Y regresamos amigos a la tierra, los animales y el hombre y con el amigo Jairo Tavares y su creadero de gallinas exóticas, el oasis en el municipio de Don Matías. Y vamos a empezar a ver razas, aquí que tenemos Jairo. Acá tenemos las mil flores, acá tenemos el macho y esta es la hembra. Mil flores. Correcto, mil flores. ¿Esta raza es de adónde? Esta es creada en Bélgica, en este momento yo solamente tengo un color pero fue creada en cinco colores. En cinco colores, mil flores. Mil flores, correcto. ¿Y el comportamiento de este animalito cómo lo has estudiado o detectado? Es un poco nerviosa pero manejable, no es demasiado, demasiado. Es una raza muy defendida. Correcto, sí. Yo digo defendida porque a nivel silvestre como se maneja también muy, se puede manejar silvestre o en corral, pero generalmente cuando usted tiene su finca de recreo y quiere tener estos animalitos exóticos, pues los quiere tener en libertad. Que es muy importante saber cómo se comportan en libertad y cómo se comportan en corral, ¿no? Correcto, Leonel. Depende como usted los acostumbre. Ellos se adaptan a cualquier, puede ser a corral o a la manga, no hay problema. Mil flores, digamos que la talla, el tamaño de estos animalitos es hasta ahí. Sí, correcto. Ya, estos son adultos, ya son reproductores. Ya son reproductores. Correcto. Bueno, y aquí les vamos mostrando entonces las distintas razas que tiene el cradero Loasis. Aquí vemos una parejita de qué raza. Esta es una pareja de Ceramas. Ceramas. Ceramas, correcto. ¿De qué origen de...? Este es de Malasia. Malasia. Correcto. Inclusive estos, el macho fue traído de los Estados Unidos. Yo hice un viaje allá y traje huevos y me nació el macho. ¿Este no ha sido aquí? Correcto, este es nacido acá en Colombia. Malasia de Malasia. Muy bonito. ¿Qué características reúne más o menos esta raza usted que ha alcanzado ya, pues, a estudiar un poco su retología, el comportamiento? Correcto, Leonel. Sobre todo el tamaño. Esto es considerada la raza de gallina más pequeña del mundo. Inclusive ellos son calificados por A, B y C. Este es el C, un poquito más grande, pero con estos puede de pronto ir logrando, ir bajando y llegar a un C o a un A. Y llegar a la tamaño que es completamente miniatura. Miniatura. El pecho debe ser muy parado, la colita, eso es como de las características principales que ellos manejan. Y es una raza tranquila, pues, porque... Correcto, sí, son muy tranquilos. ¿No es muy nerviosa? No, 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 para nada. Para nada, y es una raza, pues, muy nueva acá en el país. No es muy comercial decir que vas a encontrar cerramas por cualquier lado. Bueno, aquí tenemos una raza que tiene muchos orígenes, que es la raza Rosetón. Rosetón, sí, correcto, Leonel. Esta, una de las principales características de él es la mejilla blanca, la cresta también y la cola. Claro que este no tiene la cola, pero es muy larga, pero una de las principales características es que tiene una cola muy larga. Muy larga. Correcto. O sea, con colas de 30, 40 centímetros. Muy larga, correcto, así es, Leonel. Esta es su hembra, es un animal de un tamaño muy pequeñito también. Correcto, Leonel, sí, no pasa de... La hembra aproximadamente unos 500 gramos y el macho unos 700 gramos de peso, ya adultos reproductoris. También, como podemos observar, es una raza tranquila, muy doméstica, pues, demasiado doméstica, pero su comportamiento, digamos, a nivel silvestre es como el de cualquier otro animal criollo. Correcto, Leonel, así es. Y también es muy fácil para la reproducción. No tenemos ninguna dificultad en el criadero para reproducirlos. Entre las aves se da algo muy interesante que es la, digamos, la facilidad de postura, el anidado, es decir, son animales con mucha vocación a la postura. Tanto la hembra como el macho, que es un protector. Correcto, así es, Leonel, no ha habido ninguna dificultad en la reproducción. Inclusive en este momento los tengo en este color, que los llamo, pues, ajiseco y los tengo también en color negro. Bueno, aquí tenemos una raza muy especial de este criadero, que se llama... Es el conchinchino americano, Bantam americano. Así lo define Estados Unidos, que fue el creador de ellos como Bantam. ¿Qué significa conchinchino, pero en raza pequeña? En raza pequeña. Bueno, aquí hay unos... ha habido un conchinchino, pues, muy común, digámoslo así, ¿o no? Sí, claro, Leonel. Con estas características de esta cola, ¿no? No, 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 para nada. Inclusive este es de un tamaño, pues, mediano. Inclusive en Colombia tenemos este, tenemos uno más pequeño y tenemos el que es considerado el conchinchino gigante, que es mucho más grande y no cumple, pues, con estas características. Sobre todo, como vemos acá, lo que es la cola debe ser completamente caída y deben de ser muy, muy redonditos, muy gordos, completamente cubiertos de pluma. Y esto es de pluma. Y fuera de eso, aquí vemos, pues, ¿qué colores manifiesta esta raza? Sí, yo incluso en este momento tengo el color azul, tengo el blanco, tengo uno que lo llamo splash, azul y perdiz. Jairo, usted me hablaba ahorita de que era la gallenita más pequeña del mundo, pero uno en estas cubanitas y ve tamaños muy pequeños realmente, pues, casi que de tórtola. Correcto, Leonel, sí. Esto debido a los trabajos que hacemos, pues, diariamente en el criado, tratar de ir seleccionando las más pequeñas, porque de eso se trata en esta raza, que las llamamos por acá en Antioquia, cubanos. Es como un genérico, ¿no? Correcto, sí. Y has estado toda la vida por acá, por Colombia. Entonces, todos los días se trata de ir mejorando lo que es la, haciendo una selección de las hembras y los reproductores más pequeños y, pues, alabado Dios, aquí vamos ya con ellas. Exactamente, porque uno aquí, aquí se da esa virtud de que usted puede ir seleccionando e ir creando modelos y ejemplares cada vez más pequeños, por ejemplo, en esta raza, alcanzando este, que yo creo que es el más pequeño que tiene el criadero, ¿no? Correcto, sí, esta hembrita está aproximadamente en 300 gramos, que, pues, es un... Y ya es adulto. Y ya es adulto, ella es una reproductora, correcto. Es una reproductora de 300, no alcanza los 300 gramos. Correcto, Leonel, así es. Sí, tiene más o menos, aproximadamente, el tamaño de una paloma. Pero sí son muy nerviosas, estas sí son... Sí, inclusive, por eso no las he soltado, porque sí... Son muy inquietas, así es, asustadices. Correcto, así es, Leonel, mucho. Bueno, Jairo, aquí tenemos una raza como muy zancudita, ¿cómo se llama y qué raza es? Correcto, Leonel, esta se llama Mother Game, combatiente moderno. Esta es americana, esta, pues, a mí me han dicho que es de combate, pues, yo nunca la he utilizado para eso, porque, pues, la verdad, de combate... Acá no he visto qué cola hace combate, porque, inclusive, son muy tranquilas. Son muy nobles, son muy sociables. Entonces, la verdad, pues, no... Yo, inclusive, nunca la he visto, pues, yo, inclusive, he juntado machos y tampoco se pelean. Tiene una característica, sí se le nota, por el porte, por todo, y la postura, sí es un animal de combate, ¿no? Sí, también es de un porte muy pequeño, las patas, como pueden ver, son súper largas, son las más altas que tengo acá. Esa es la característica de esta raza, recordémosle el nombre. Mother Game. Mother Game. Correcto, Leonel, así es. Bueno, y nos vamos acercando a las estrellitas de este criadero, del criadero oasis, con las Showgirl. Correcto, Leonel, así es. Una raza que fue originaria, pues, de Japón también, pero en Estados Unidos fue modificada y ya le hicieron, pues, este, le pelaron la nuquita, ¿cierto? Y allá la nombraron como Showgirl. La muchacha del Show. Correcto, Leonel, así es. Chica del circo. Correcto, muy nueva también en el país, es muy recién entrada, pues, hace años no la teníamos acá y ya, gracias a Dios, tenemos... Y la tengo en este color y también la tengo en perdiz. ¿Perdiz? Correcto, color perdiz. Dos colores que juegan aquí y digamos que son de las más exóticas que en estos momentos ostenta el criadero oasis. Así es. Y son unos animalitos, como ustedes pueden ver, casi que de mesa, es un animal que se puede tener en la casa, en cualquier parte, es una mascotica demasiado bonita y es de pelo prácticamente. Pelos, sí, Leonel, de la pluma, pues, prácticamente se le ven unas esquinitas en la cola, en las puntas de las alas, pero la mayoría es pelo. Así es, así es, Leonel, correcto. Entonces, tenemos en dos colores, pero estas se dan muchos colores también. Sí, claro, en Estados Unidos, inclusive, pueden tener, no sé. Roja. Sí, de todos colores, no, es incontable los colores. Acá en el momento, solamente, como le digo, yo solamente tengo dos colores. Claro que estas también, como son las showgirls, se pueden llevar a tintorería y se pueden, le pueden, lo que queramos hacer con estas mascotas. Correcto. Bueno, pero uno, una vez ponía a ver, ¿esta raza es longeva o no? Dura mucho, ¿no? Sí, yo inclusive tengo acá reproductores de cuatro años, que ya me parece un tiempo bueno para una gallina. Aquí podemos observar otra raza bien interesante, bonita y exótica, porque es que esa cara está, que nos muestra este animal es excepcional. Correcto, Leonel, está la raza Silky. 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 De origen japonés, muy tranquila, parecía la antigua, la que acabamos de ver, que es la showgirl, es de la misma familia, pero solo que la otra es modificada. Y esta fue, pues, como la base de donde trabajaron esa. Y aquí está, ¿qué? Pluma y pelo. También, sí, Leonel, lo mismo. Pluma y pelo. Correcto. Y también, una de las principales características, lo que es, las mejillas deben de ser azul y la cresta, también debe tener la cresta como una nuez. Como una nuez, observamos que esa es la característica importante. Y la parte de acá, gris. Correcto, Leonel, sí. Y la piel también debe ser completamente morada. Morada y lo mismo que el pico. Correcto, así es. Pico y cresta como una nuez. Y la piel completamente, toda la piel debe ser completamente morada y cumple, pues, con las características de la raza. La macha es duración. La macha es la más macha y es mi protección. La macha es la más macha. La macha es la mejor. En las circunstancias más machas, todo lo aguanta. Botas la macha de Croydon. ¿Qué machas va a durar? Aldea de los pioneros en Venecia. Adquiérala en las librerías nacional y talabartería Guillermo Londoño. Incluyala en su biblioteca y téngala como obra de consulta. La acuaponía. Playa en la montaña. Primer torneo zonal con las mejores duplas femeninas del suroeste antioqueño. 10 y 11 de marzo. En la aldea de los pioneros en Venecia. Organiza Indertredonia. Invita imágenes, producciones y garotas. Diseño y color para el sol.